Acuérdate de... Mary Anderson. Nació en Estados Unidos en 1866. En 1902, inventó el primer limpia-parabrisas. Durante un viaje en invierno, se dio cuenta de que los conductores tenían que detenerse, salir de sus autos y quitar la nieve de los parabrisas. Fue entonces cuando creó un brazo metálico que se arrastraba por el parabrisas para quitar la nieve y la lluvia. El conductor podía hacerlo funcionar desde el interior del auto. En 2011, Mary Anderson entró al Salón de la Fama de los Inventores gracias a que los limpia-parabrisas han ayudado a millones de conductores y han evitado muchos accidentes. ¡Gracias!